¿Qué tal chicos adultos? Soy el Day aquí con Silla Barbón No me acuerdo que digo Y esto es Lunes de Espíapis ¡Bue! Mayor capitulazo se mandó Oda ¡Eh! ¡La p*** que me parió! No sé de qué otra forma describir esto ¡Es que me encantó! Y miren, vuelvo a decir lo mismo que siempre digo No importa el somnífero que clave el hombre Si suelta un pincel de algo Nos volvemos locos todos O bueno, al menos yo Especialmente si usa mis personajes favoritos En esta ocasión me revelaron algo importante Pero a la vez no me revelaron una mierda O bueno, no sé qué creer ¡Ese es el punto! No creo en nadie Esta obra está llena de espías ¡Loco! ¡Es increíble! Todos los personajes con alguna relevancia Política o de poder Son unos espías asquerosos No me creen A ver Aokille es el rey de los espías Porque el hombre es como ¡Quíntuple espía! ¡Es espía del espía del espía! Garp es un espía también Que no solo está en una organización como SHIELD También con ese cuento de que era el héroe y tal Y nunca dijo que era por lo de los rocks ¡Eh! ¡A ver! ¡No se me olvida! ¡No confío! ¡Es espía! Sengoku es la mamá también de los espías ¿Por qué ese bicho allí calladito? Pero el hombre lo sabe todo Y cada vez que abra la jeta Va a soltar algo que nos va a dejar como ¡What the fuck! Shanks, ni te cuento el espíanator Llevando a Luffy para el matadero Ticha, altísimo espía también Con su rollo de que es amigo de todos los espías Es más, miren, no dudo que el Gorosei También esté lleno de espionaje Porque en cualquier momento Le van a hacer un golpe de estado a Insama ¡Miren eso, loco! Aokille, Garp, Sengoku, Shanks! ¡Tich! ¡Capaz el Gorosei! Toda esta gente son la espina dorsal De lo que queda de la historia A mí se me hacen los tipos más relevantes Del largo Sacando a los Mugiwara, obviamente Y ya que lo mencioné, es más Hasta empiezo a dudar de Luffy Que ese fue y le dijo un secreto a los Mugiwara Que todos se rieron o quedaron en shock y tal ¡No confío, papá! Y sí, loco, me estoy replanteando Todo lo que he visto hasta ahora ¡Cómo me encanta esta obra! Con el contexto del por qué mi paranoia Vamos a darle con el capítulo Primero vamos a arrancar Con una palabra importante Que resume muchas cosas de aquí Esto empeora a Marin Frog Se supone que Garp ahorita está viejo Y gastado Y hecho nada Y el hombre parece sacado de Senseya Es más, según yo El Garp este de las 12 casas One-shoteaba a Shirohige De paso, si es así de abuelito No me imagino cuando estaba joven Si es así No me imagino a los otros pibes Con los que él convivió Dios mío Quiero creer que me estoy olvidando De algún detalle Cosa que es completamente posible Porque como saben Yo solamente me he visto esta obra una vez Y en el anime De paso Sin embargo Esto de hacer ver A las leyendas Aún más poderosas De lo que nosotros pensábamos En el tramo final De la obra Pues a mí me trae recuerdos De Vietnam Pa' qué Pero es cierto Tengo fe de que la escala No se le vaya a la miércoles Eso sí Espero Pero como todo esto Apenas está ocurriendo Y no sé si todo esto Es un teatro O qué onda Yo me voy a hacer el loco Y voy a esperar A que esto llegue a una conclusión Lo que sí no puede esperar Es ¿Qué carajos con Aokiji? A pesar de que yo le vengo diciendo espía Desde Water 7 No dimensioné Lo espía que era En serio Es como quíntuple espía Creo que he dicho la palabra espía Como 100 veces ¿Cierto? No te puedo creer Que este bicho Se haya echado unos tragos Con Tich ¿Qué está pasando? De paso no es que Solamente es pana de Tich Es su décimo Capita De aquí me llamó la atención Dos cosas en particular Primero Tich Le dice que un pirata No es el que se da besitos Y abracitos Sino que son los que siguen Una meta en común Mi padre dios El paralelismo con Luffy Sigue vigente Y más fuerte que nunca Sin embargo Me llamó fue la atención Que se hace alusión A que esa es la razón Por la que Aokiji Se une a Tich Y no le creo una mierda viejo No dudo que ambos tengan Alguna meta en común Capaz el tomar control Del gobierno Que se yo Pero ni cagando Es algo tan sencillo Aokiji está involucrado En demasiadas Pero demasiadas cosas La marina La gente de SHIELD La tripulación de Gar O'Hara Los mismos Mugiwara No olvides lo vio De todo el mundo Que podrá ser La verdad Pues ni puta idea Tendría que releerme todo A ver si pillo algo Pero de momento No confío Segundo Hubo un panel Que me voló El cerebro Tanto Que lo interpreté Como el culo Y los pibes del chat Me hicieron bullying Como siempre Están hablando Del gobierno mundial De One Piece Y yo que sé Y viene Aokiji Y dice que En O'Hara No vio algo así Este es el diálogo Más sus Que le he visto A este hombre Los pibes hablando Y que Viste la Champions Loco Creo que el City Tiene chance Y viene Aokiji Y dice En O'Hara No había nada Está loco ¿Por qué mete O'Hara En la conversación? Asumo yo Que lo hizo Para que Teach No tuviese Siquiera una espinita De ganas De ir O'Hara Tipo Si él le confirma Que no hay nada allí Y que no puede haber Nada allí Pues para que va a ir Entiendo que O'Hara Fue destruida Por la Buster Cali Bla 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 Pero también entiendo Que había mil millones De libros En un lago Y que Saúl Está vivo de paso Le conviene evitar Cualquier clase De investigación O acercamiento A ese lugar Por ende Tiro la de O'Hara Allí Eche el loquito A lo que voy es Maestros No confío En ninguno De estos bichos Aquí todos Están velando Por sus intereses Y en el proceso Forman alianzas Y traiciones Por todos lados En otras palabras Esta gente Son piratas De verdad Lo que yo pedía De esta hora Porque los Mugiwara Son demasiado Disney Para mí Y quien más Que mis personajes Favoritos De aquí Para ser unos hijos De pu... Solo falta Soge King Y ahí si te digo yo Que se armó El Olimpo Ah otra cosa Oda por un lado Me complace Metiendo a mis pibes Favoritos En este desmadre De piratería Y política Que como saben Es lo que más Me gusta de esta obra Por otro lado No me complace Haciendo que Tich Gane En efecto El quitarle la fruta Era algo irreal Porque Levi Es un PJ Con sentido De aquí Como dije El arrebatarle Los poderes Es hasta peor Que matarlo Y pues miren En efecto El tipo Se salvó De milagro Porque Chopper Entre mil opciones Le dio una pastillita Allí al panda Ese hediondo Y bueno Loco Lo salvó Que bueno Siendo sincero Me llama la atención Si esto afectará A Levi De alguna manera Tal vez Anímica O incluso puede que Cambie todo lo que Tenía previsto En un principio Capaz Si le da un giro Total a sus planes O que se yo Pero miren Aquí sale mi lado Fanboy Y la verdad No creo que Levi Puede hacer algo Que me dé más hype Que su derrota Ante Teach O bueno Eso creo yo Como uno no sabe Viejo Pero ni modo Toca esperar Todo lo que tenía que hacer Era poner a Teach A decir RUM Más nada Ni modo loco No todo puede ser perfecto Verdad Así es la vida Pues capitulazo Otra vez Nuevamente protagonizado Por el trío de pibes Que carrea en esta historia Por quien más Si los temas Que va a lanzar En sus capítulos Son estos Los que de verdad Mueven la historia A todos lados No me importa Que Oda siga tomándose Descansos Al contrario Maestro Si quiere Váyase un mes A la playita Pero por favor Vuelva con más material De esta índole Por favor Y nos vemos La próxima En esta aventura Llena de espías Papá Llamada Espíapis No te vayas Todavía Si te gustó Este video Porfa Suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes Seguirme en twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando Diciendo tonterías En instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias En serio Nos vemos Hasta la próxima